Este domingo se celebrará el Día del Padre en nuestro país, una fecha que tiene orígenes religiosos, sin embargo con el paso de los años ha convertido en el pretexto ideal para exaltar la importancia que tiene la figura paterna dentro del núcleo familiar, para agradecer su protección, cariño y cuidados. Ciudadanos del puerto de Veracruz expresaron que todos los días deben ser utilizados para honrar a las personas que nos dieron la vida, incluidos a los que se adelantaron en el camino. Pues yo digo que como hijos tenemos que estar agradecidos y la familia en general, tomarle en cuenta su día, darle prioridad. Claro, el Día del Padre es significativo, pero yo digo que debería ser todos los días agradecerle al papá lo que hace por la familia. Y los hijos especialmente se apegan mucho al papá porque es la figura principal de la familia. Nunca se da la misma importancia a la mamá que al papá al momento de celebrarlos. Pero es importante ahorita que se acerca la fecha. La misma importancia para uno para el otro. Que los apapachen, que los quieran, que los aduren los que los tienen, porque los que no los tenemos, pues a veces los, aunque estemos grandes, los necesitamos. Otras personas consideran que las nuevas generaciones han perdido los valores y el respeto hacia los padres. Desde un tiempo para acá se han perdido los valores, ya casi a los papás ya los tienen ya muy olvidados. Son pocas las familias que respetan a los papás. Los hijos también son pocos, así que es necesario recuperar esos valores. Los entrevistados coincidieron que el Día del Padre no es tan popular como el de las madres. No obstante, no deja de ser una fecha significativa que no puede pasar desapercibida. Javier Madrigal, RTV, más noticias.